Hoy se le consultó por estas declaraciones al Intendente Municipal, Carlos Linares, señaló precisamente que está desinformado el Gobernador, que le soplan y le soplan mal y que tiene que interiorizarse. Y también señaló que el Gobierno Provincial no es prolijo, tampoco son transparentes y pidió un debate público con el Gobernador de la provincia. Yo le diría al Gobernador, lo que primero tiene que hacer es interiorizarse. Le soplan y le soplan mal, tiene dos problemas, tiene que interiorizarse. Cómo sacamos la ley de hidrocarburos, él no estaba ni enterado en esa época, él estaba haciendo plata en la escribanía. Nosotros hicimos la ley de hidrocarburos con un gran esfuerzo, con el Tano de Ipierro, con todos los gremios, una ley de hidrocarburos que benefició a toda la provincia, no solamente a Comodoro Rivadavia, a toda la provincia. Lo que tiene que Comodoro pudo demostrar, cómo se cuidan los fondos. Y somos muy prolijo y transparentes, cosa que ellos no son ni prolijo ni transparentes. O sea que esta es la gran diferencia entre nosotros. ¿Te rompió totalmente entonces la relación, por lo menos protocolar e institucional con el Arsino? No, yo no rompo ninguna relación, como voy a romper la relación con el Gobierno de la provincia. A mí me encantaría que venga un día, que hagamos un recorrido de obras provinciales. Pero no es un candidato. Pero yo no tengo problema, esto no tiene nada que ver, la campaña... Yo lo invito, yo siempre lo digo, lo invito a un debate público, qué puso la provincia, qué ponemos nosotros, a una recorrida, una recorrida de obras. A ver, yo les puedo mostrar las obras municipales y ellos que nos muestren las obras provinciales, que lo expliquen a la aprobación de Comodoro Rivadavia, por qué no nos transfieren los centros de encuentro. Ustedes son periodistas, nos prometieron y se lo prometieron a todos los comodores, el centro de monitoreo, ¿para qué mes? El año pasado. Estamos a marzo. ¿Usted está confrontando más con Arsino que con Macarty? No, yo no confronto con nada. No, no, ellos no son nada serio mío. Yo no confronto con la provincia. Yo estoy en función. A ver, yo tengo que defender los intereses. Después la campaña la hago como campaña. Pero yo en este momento acá, soy intendente de la ciudad, y vine a firmar obras para mi ciudad. Después yo hago la campaña. Yo no es que tengo diferencias personales. Mis diferencias son institucionales. Yo no estoy defendiendo mi quinta. Estoy defendiendo la integridad. Ahora, pongámonos de acuerdo. Está bien que Camesa ponga la tarifa que quiere. Está bien que le regalemos las cooperativas. Está bien que el boleto colectivo lo liberemos. ¿Está bien esos temas o lo discutimos? ¿O nos peleamos un poco? Porque a veces parecería que pelearse está mal. No, está buena la discusión. ¿Crees que va bien hacer presentes todas esas diferencias en un acto institucional? Sí, porque es el único momento que nos podemos cruzar. A mí me gustaría que el gobernador nos cite para hablar un poco más. Ojalá citaría a todos los municipios, y Comodoro incluido, a hablar de qué provincia queremos.